hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy como ya vieron en el título vamos a probar una nueva base ya que estamos próximos a que se termine el invierno por estos dólares y que empiece el calorcito pues creo que no hay mejor cosa que encontrar una base mate que quede con un acabado sedoso supuestamente y que sea cómoda de llevar ustedes ya saben que mi tipo de piel es un poquito raro tengo de los dos mundos de la parte seca y la parte oleosa así que creo que es ideal para probar esta base que es de makeup forever la matte velvet skin foundation así que hoy vamos a probar qué tal dura si realmente controla los brillos qué tal se siente en la piel por más de 8 horas y bueno todos los detalles que quieren saber así que quédense conmigo porque empezamos bien como es una base mate voy a utilizar un hidratante que viene siendo este de mac es el strobe cream y por otro lado de makeup forever voy a utilizar el smoothing primer para lo que son mis poros así que vamos a aplicar una vez eso y regresamos para hablar sobre esta base bien mientras que dejamos que asienten los primers vamos a hablar de esta base como ven yo la tengo en esta presentación que es de muestra me vino en el tono y 315 que viene siendo el tono sand yo no sé si realmente me quede bien posiblemente sí porque según he estado viendo en los swatches lo bueno de makeup forever es que te presenta la foto cuando ya secó y cuando recién está aplicado así que cuando recién está aplicado se ve muy clarita para mí pero cuando seca parece que si llega a mi tono esto quiere decir que esta base si oxida cuando seca esta base como ven viene igual así como la están viendo aquí viene también en su presentación normal es un botecito de plástico que se presiona para el momento de sacar la base el costo de esta base es de 38 dólares fuera de taxes y la cantidad que nos viene sería de 30 mililitros en este caso aquí me han venido 5 mililitros que creo que para probar está bastante bien el número total de tonos son 40 tonos así que el rango está súper bueno porque creo que abarca incluso los tonos más oscuros y los más claros dice que es una base full cover que es resistente al agua y que te da un acabado velvet matte es decir mate sedoso que te puede durar hasta 24 horas bien como les digo tiene una cobertura full un acabado mate es una fórmula líquida y es ideal para las pieles secas normales combinadas y oleosas esto lo dice en un primer momento sin embargo luego nos dice que es ideal para las pieles normales a oleosas no sé por qué entonces pusieron las secas primero que sí no entiendo pero bueno dice que está formulada con un complejo que se llama flex fit cuya tecnología permite que cuando nuestro rostro esté emitiendo pues esos brillos esos aceites esta tecnología lo que va a hacer es absorberlo con un polvo que va a empezar a emitir la base y de esta manera asegurar el control de brillo lo cual no permite que se haga la piel ni cake y ni tampoco que se vaya a la base pues en parches ni nada por el estilo así que si eso es cierto muy buena pinta para esta base vamos a ver qué tal nos va con esta base igual ya saben que yo tengo la zona t oleosa y los extremos de mi rostro son secos deshidratados así que bueno me callo y ahora sí vamos a aplicar la base de mitad de rostro con la esponjita y la otra mitad con la brocha para ver qué técnica es mejor con esta vez esta es la consistencia de la base como ven no es tan líquida la verdad es más como cremosa más tipo mousse bien ahí ya tenemos la primera capa en ambos lados de esta base la verdad es que ahora no siento ninguna molestia ni nada tampoco veo que sea ese mate como que acartonado no lo veo que es como que bastante ligeros es un mate como bien lo dicen seroso un mate bastante no tan seco la aplicación con la brocha y con la esponja me parece que ha sido igual no veo que haya diferencia porque incluso en cobertura estoy viendo que ambas o sea están en el mismo espectro lo que sí por ejemplo yo ahora tengo algunas marquitas de lo que es acné tanto en este lado como en este lado y en este lado que son mis marquitas de acné pasado ya no es acné sino simplemente son las cicatrices así que en ambos lados las tengo y por ende estoy viendo que la cobertura está siendo igual en ambos lados por ello es que no tiene nada que ver que haya aplicado por aquí con brocha y por allá con esponja porque ha cubierto igual si pienso que ahora tengo una cobertura no full cover full full cover no la tengo media alta pero bueno voy a aplicar una segunda capa pero solamente en los lugares donde estoy viendo mis marquitas y vamos a ver qué tanto llega a cubrir qué tanto llega a modular esta base bien ahí ya tenemos las dos capas aplicadas y bueno sí ahora sí tengo ya la cobertura full realmente me ha gustado más como ha cubierto los puntitos o las marquitas con la brocha que con esponja porque con esponja como siempre llega a absorber un poquito de producto y la cobertura pues un poco como que es más ligerita sin embargo en la parte de la brocha pues ha cubierto más rápido y se ha cubierto bastante bien bien en cuanto a cómo se ve la piel ya empieza a notarse que va matificando realmente las líneas si se marcan luego igual se va pasando lo que es el dedo para que vaya difuminándose todavía no es sellado no creo que vaya a sellar todo el rostro sino voy a sellar más que nada la zona t y ver cómo va funcionando porque definitivamente la apariencia ya de la base en sí como mate pues ya se está viendo lo que no un mate acartonado tengo que decir una vez más pero mate al fin así que vamos a darle un poquito más de tiempo para que igual ya se ve asentadito lo que es la base estaba sequito es bastante rápida nada que ver con la base que probamos hace un tiempo de clé de poco que es así demora bastante y aquí me ha quedado producto así que lo voy a dejar ahí para ir viendo cómo va secando y ya luego hacemos la comparación con lo que es la base recién aplicada así que voy a dejar unos minutos ahí mientras que me pongo corrector y hago todo el resto desde aquí ya contamos las ocho horas en total así que regreso dentro de un momento para ver esto de aquí y luego al final para decirles mis opiniones y bien ya tengo prácticamente todo el maquillaje hecho faltan los ojos pero bueno eso es punto aparte quiero mostrarles aquí que ya está seco completamente lo que es la muestra que les había hecho bueno lo que me quedó de cuando me coloque la base así que vamos a ver si ha oxidado que ya de por sí makeup forever pues lo demuestra de que si en en la parte de la de la promoción que hace sobre esta base en todas las los retailers donde la venden pues muestra esta foto donde está seca y donde está húmeda que es recién aplicado y como ven pues efectivamente hay una diferencia de color hay una diferencia de tono que yo le pondría pues un tono arriba así que para mi piel la verdad es que no está mal este tono de aquí que es el de 315 que es el tono sant creo que ha quedado bastante bien con mi tono de piel y definitivamente pues he colocado también el bronceador así que yo creo que se ha portado bastante bien este tono de ahora sí mientras que me he ido colocando pues lo que es el maquillaje y todo he notado que definitivamente como se los había comentado no he sellado todo el rostro lo único que he puesto es el polvo de orgas el bale powder en lo que es la zona te he hecho un pequeño buffing en lo que es la zona te y después obviamente he pasado la brocha como para poder unificar todo lo que es el bronceador iluminador y todo pero no poniendo o agregando más polvo porque yo creo que esta base es lo bastante mate lo bastante se quita para en necesitar más polvo creo que si ponemos demasiado polvo especialmente en mis zonas secas pues ya vamos a notar como que la base se acartona mucho y tal y esa no es la idea en cuanto a cómo va mi piel realmente desde que se me metió en las líneas lo difuminé con mi dedo como ustedes vieron no se ha vuelto a meter así que por ahí vamos súper bien en lo que es la frente de la misma forma no se ha vuelto a meter la apariencia de la piel se ve bastante bien no está pesada no está cartonada como se los comenté la parte de lo que son mis cicatrices bueno hay una que está relativamente con algo de textura y al ser una base mate pues definitivamente cuando hay textura se va a como que se va a ser más notoria porque la base se va a quedar ahí un poquito ahora he visto otras bases mate que se llegan a colar mucho más sin embargo esto está bastante aceptable igual les voy a decir se nota o sea si se nota definitivamente si alguien me ve en persona así cerca pues obviamente va a notar que tengo aquí una marquita y por ende hay base de maquillaje como que acentuado pero el resto de la piel la verdad es que está bastante bien lo que no tiene ningún tipo de textura ni cicatriz está bastante bien la piel se siente súper suavecita se siente ese esa sensación sedosa así que bueno por el momento como les voy diciendo está bastante bien ahora si nos vemos al final del día o de lo contrario nos vemos a mitad para ver cómo va la base y bien ya estamos de regreso son exactamente las seis con 36 así que han pasado nueve horas en total desde que me puse la base sí porque realmente no me acuerdo si es que lo dije o no pero me lo puse temprano a las nueve y media más o menos así que ya han pasado nueve horas y vamos a ver qué tal va funcionando la base de primeras decirles que no siento ninguna incomodidad no siento ninguna picazón ni resequedad ni tirantes nada nada por el estilo vamos a hacer la prueba de el pañuelito para ver si es que esta base transfiere la verdad es que yo no veo que haya ningún brillo y esto que tengo las luces y todo y no veo que haya más que mi iluminador pero después la verdad es que no veo pero bueno vamos a ver si hay brillo vamos a ver si es que transfiere y luego hablamos de la base y bien como han visto no hay ninguna transferencia porque es que la verdad no veo brillos es como que se siente en la piel bastante sedosa desde que me la puse y empezó ya a secar a sentarse no he sentido ninguna incomodidad pero tampoco es que haya sentido como que mi piel pegajosa o visto algún brillo ni nada la verdad es que tiene una apariencia súper bonita súper sedosa ya porcelanada porque a pesar de ser mate de tener este acabado tampoco es que se sienta reseco por el lado de que si controla los brillos yo puedo decir que sí a mi parecer si controla los brillos porque no es la primera vez que se los he dicho que yo normalmente sudo de la zona T especialmente de la nariz y hoy ha sido la excepción porque hoy día ni siquiera he visto nada de sudor como les digo he estado frente a las luces he estado grabando y nada no he visto brillos no he visto sudor no veo tampoco que me haya salido ninguna marquita ni nada y tampoco veo que la base pues haya movido o haya hecho algún parche o algo nada nada la verdad es que tal cual la puse al comienzo tal cual está en esta zona no es que tenga polvos pero se siente muy muy sedosa muy muy empolvadita así y ya no se ha vuelto a meter la base de aquí ni ha creado ninguna línea ahora donde sí veo que ha hecho en la línea marcado y me imagino que desde el comienzo lo que no me he dado cuenta es alrededor de las aletillas de lo que es la nariz pero también tengo que decir que puede ser porque he estado estornudando y tal me he estado moviendo la nariz pero bueno creo que donde hay líneas va a ser de primeras en meterse y luego si difuminamos ya como que va a quedar todo muy asentado y no se vuelve a meter por el mismo efecto que tiene satinado ese efecto empolvado que tiene esta base creo que eso es lo que lo que hace que al principio como es líquida pues se meta va a marcar cada línea pero luego cuando ya difuminamos ya ahí quedó y por ahí entiendo la parte en que dice que es matte velvet skin porque si hace la función como de una segunda piel bien con respecto a mis zonas secas como les dije al comienzo pues si donde hay alguna cicatriz alguna textura la base va a entrar la base la va a marcar eso sí no les voy a mentir ahí está una cicatriz que tengo aquí reciente del acné que tiene textura y por ende la ha marcado y se ha acentuado ahí la base pero en mis demás marquitas que ya no tienen ninguna textura solamente es una mancha pues no como que ha pasado sobre la marca y la tapado si no tienes marcas no tienes ninguna intención de tapar absolutamente nada entonces te quedarás con una sola capa de esta base ahora si es necesario cubrir una que otra zona como lo hice yo el día de hoy pues solamente aplicar en esa zona no recargar de más el rostro cuando no lo necesita porque esta base es líquida pero es cremosa entonces creo que con una capa bastante sutil podemos cubrir muy bien el rostro y así tampoco cargamos la apariencia de la piel creo que es la primera base mate mate que no veo que me haga acartonar mi piel y tampoco veo que pues parezca como una muñequita de porcelana porque me tapa absolutamente todo pero ves que tienes base notas de que algo está cubriendo de que hay un maquillaje de por medio sin embargo con esta base no me pasa eso pasa que realmente parece que fuera tu piel se ha mimetizado muy bien con la piel y realmente me gusta mis poros la verdad es que también los ha difuminado o sea creo que el polvo que tiene esta base ayuda muy bien a lo que son los poros con respecto a lo que vieron sobre la oxidación pues si efectivamente esta base oxida creo que es de las pocas marcas que llega a decir desde un comienzo va a oxidar porque al ponerte la foto de la base recién aplicada y al lado la base seca para que te des cuenta que en el mismo tono hay cambios una vez que seque te quiere decir de forma muy sutil que esta base oxida ok dejando ya parte lo que son las texturas en la piel seca por lo demás yo no tendría nada negativo que decir así que para terminar decirles de que esta base me ha sorprendido de sobremanera si voy a seguirla utilizando la verdad es que tengo bastante producto todavía para usar y para seguir haciendo de repente combinaciones y hasta usarla por sí sola creo que esta es una de las bases mate que más me ha gustado es la base mate más natural en aspecto que he podido probar así que la recomiendo quienes tengan su piel seca no tengan miedo de utilizar una base mate exfolien hidraten y a usar su base mate así que nada chicos espero una vez más que este vídeo les haya sido de ayuda que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y de activar la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no pues ya saben que todos los martes jueves y sábado hay vídeos nuevos todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción así como también les voy a poner los links donde pueden comprar esta base de Make Up For Ever y el link de Rakuten que ya saben que muchas tiendas online están ahí suscritas para que obtengan cashback de vuelta si se suscriben con el link que les dejo tienen 10 dólares de regalo nada más por suscribirse no olviden de darle a me gusta al vídeo si es que les gustó quienes hayan probado esta base por favor comentenme qué les ha parecido qué tipo de piel tiene cuál es su opinión sobre esta base y nada una vez más muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo vídeo bye